Si quiero que lo nuestro es una aventura Como cualquier desliz que tome en el ayer Demuéstrame que un día fue nuestro dolor De quien necesitarse para caminar Túpame cada día con tu fortuna Como que me entregase besándome igual Y yo sé que mis deseos son como la miel Antinatural, como lo puedes ver Así que mis deseos son como la miel Antinatural, como lo puedes ver Así que mis deseos son como la miel Ahí regalan una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tu vas a un hotel, tu vas a un hotel Serás para mí y yo para ti Aunque la mañana me dejéis de aquí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de ilusión Una sola noche llena de pasión Solo dame ahora ya que tú te vas Y solo tú y yo en la habitación Abrazándome, abrazándome y abrazándome Serás para mí y yo para ti